¡Bienvenidos a El Fantástico Circo Digital! Mi nombre es Kane, su maestro de ceremonia, y hoy les mostraré una sorprendente, paralizante, alucinante parafernalia que nunca antes han visto. ¿Quiénes son ustedes? ¿Dónde estoy? Todo va a estar bien, novata. Todos pasamos por esto. Si hubiera alguna forma de irnos, te aseguro que ya lo habíamos hecho. Bienvenido a tu nuevo hogar. Mi nuevo cuerpo. ¿Mi nuevo hogar? ¿A qué te refieres? Tú, amiga mía, te encuentras en el mundo lleno de maravillas, donde todo puede pasar. Estoy bien haciendo lo que sea, mientras le pasen cosas divertidas a la gente. Después de un tiempo, te das cuenta que no puedes salir y constantemente intentar alcanzar una inalcanzable meta que te vuelve un poco loca. ¡Por Dios! ¿Por qué no recuerdo mi nombre? Qué bueno que todo esto es un sueño, ¿no, Pumny? ¡Kane! ¡Tenemos un pequeño problema, Kane! Pierdes completamente la percepción de quién eres o por qué sigues con vida y cuando alcanzas tu límite de algo muy malo puede pasar. ¿Y eso qué significa?